y esta bonita broma venimos a hacer aquí a cabrican quetzaltenango vea las reacciones de estas bellas personas que caerán en la broma unos se enojaban otros decían no es mío y otros eran algo mentirosos pero mejor la compañía no sabe la reacción no sea mentira es suyo es suyo ahorita ahorita se le cayó es suyo no de ella pero yo me lo encontré yo me lo encontré ahorita pero ella me dio pista a mí aquí a usted se le cayó mejor regálame una sonrisa para la cámara de la mina con cariño ahí está la camarita ese yo se lo puse ahí me encontré un billete ¿es tuyo? ahí estaba tirado ¿es tuyo va? ¿ahí estaba? sí, aquí lo tenía ah la rama ¿seguro va? sí, lo puse va, ¿tomaba? porque ahí estaba pero si es tuyo sí, aquí lo tengo entre la bolsa le voy a pagar mi pasaje ah la rama mira pues pero siempre hay que tener cuidado porque pues si no es tuyo ¿ah? y si no es tuyo no le digo que lo tenía aquí entre la bolsa ¿ahá lo tenías en la bolsa? ¿lo tenía ahí? bueno le doy un saludito para la cámara y la mira con cariño canal 7 mira yo lo puse ¿es suyo? ¿se le cayó? ¿de su bolsa? ¿pero segura va? sí porque ahí estaba tira porque ahí estaba tirado va pues y peor si es de otra persona no, porque si estuviera tirado ahí estaba sí sí, cuando saqué mi bolsa ah porque y tal vez de otra gente no, no porque saqué mi teléfono ah, usted sacó su teléfono ah aquí mi bolsa ¿de ahí? sí le doy un saludito para la cámara del canal 7 la mira con cariño ahí está la cámara mire yo lo puse ahí qué pasó ¿cuál? 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 ¿cuál te pasa su celular? ¿se sacó el celular? sí no la una de su recita es de canal 7 la mira con cariño yo lo puse ahí hasta la cámara estamos grabando para canal 7 yo lo puse ahí no 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 no